Caminamos juntos por calles grises, hablando sin parar Cuando el tiempo pasa y la noche llega, nos sentamos a mirar Como corre el mundo y la mitad del mundo duerme tan bien ¿Dónde vas hombre? ¿Dónde vas mujer? Y este amigo me dice que sentía frío por las noches de calor Que hace un tiempo creía que era imposible estar bien en soledad Que la cama fría en la noche tibia un día lo iba a matar Y que luego pasó un tiempo de lunas ebrias y noches de placer Y que ahora está descansando, sonríe y me dice ¿Vos sabés? Nada es mejor, nada es igual El tiempo es amigo, si estás, ¿dónde estás? Nada es mejor, nada es igual El tiempo es amigo, si estás, ¿dónde estás? Y en el fin de la noche una mujer me dice Hablando de la herida de un amor Me dice, digo, hazte amigo, hazte amigo Nada es mejor, nada es igual El tiempo es amigo, si estás, ¿dónde estás? Nada es mejor, nada es igual El tiempo es amigo, si estás, ¿dónde estás? Nada es igual Y entonces recorremos Y entonces recorremos Las palabras, si estás, ¿dónde estás? Se dibujan los recuerdos, caminando por ahí Nada es mejor, nada es igual El tiempo es amigo, si estás, ¿dónde estás? Nada es mejor, nada es igual El tiempo es amigo, si estás, ¿dónde estás? Nada es mejor, no, nada es igual El tiempo es amigo, si estás, ¿dónde estás? Nada es mejor, nada es igual Nada es igual, si estás, ¿dónde estás?